¡Gracias! 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 Cualquiera apura hasta el último respiro si del depende Mantenerse firme y con la mirada al frente Quien le explica la importancia del color al invidente Quien tiene el valor de hablar de democracia al indigente Que tiene en mente las secuelas de sus actos Quien en el Eden con el diablo firma un pacto Oh ma, ellos se creen que esto es broma Mi música al veneno que adasó por la zona Oh ma, otro que besa la lona One, take it, take it, take it, take it, take it Oh ma, ellos se creen que esto es broma Mi música al veneno que adasó por la zona Oh ma, otro que besa la lona One, take it, take it, take it, take it, take it Hey wey, tu para el play, que esto es de ley A cada lado tengo a seis que me rulan el mate Tú, llámame sensei si me acerco al mic No mistake, what up, kick, yo Sigo siendo el reyes que mis enemys No tienen nada que hacer con mi family No esperen un final feliz Si vienen con su feeling tan pésimo Crecimos con esto en la sangre ¿Cómo pretendes enfrentarte a lo grande? Van de co, van bolinos, van bolingo Partiendo el track de lunes al domingo No distingo la luz de la oscuridad Soy un animal salvaje Puede que no caiga en su estado No es más cacique No engañan ya con sus paliques Dejen de hacer de mi isla en temanés que no lleva piquetique Lo que no quisiste ver no escondiste Pero no aprendiste nada claro de todo lo que hiciste Oh ma, ellos se creen que esto es broma Mi música al veneno que adasó por la zona Oh ma, otro que pesa la luna Wam, take the toe, take the tree, take the troma Oh ma, ellos se creen que esto es broma Mi música al veneno que adasó por la zona Oh ma, otro que pesa la luna Wam, take the toe, take the tree, take the troma Oh ma, mira quien va Oh ma, mira quien va Oh ma, mira quien va Ellos se creen que esto es broma Otro que pesa la luna Ellos se creen que esto es broma Otro que pesa la luna Ellos se creen que esto es broma Otro que pesa la luna Ellos se creen que esto es broma Otra, 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 pues te están dando Es que no te lo puede ser que estén pegando Y peco por ahí que no se lo estén ganando Voy a representar, voy a sacar mi voz Voy a pasar el mar, voy a partirlo en dos Así que ten en cuenta Mi casa está en el mar y tiene siete puertas Canarí, la tierra donde yo nací Y es así que así que me realice por ti Es que no te lo puede ser que estén pegando Y peco por ahí que no se lo estén ganando Voy a representar, voy a sacar mi voz Voy a pasar el mar, voy a partirlo en dos Así que ten en cuenta Mi casa está en el mar y tiene siete puertas Canarí, la tierra donde yo nací Y es así que a ti se me la hice por ti ¡Gracias! ¡Gracias!